Muy buenas tardes, soy Lluís Rabel y los amigos y amigas del Club Cortum han tenido el atrevimiento, quizá la temeridad, de proponerme que conduzca toda una serie de entrevistas con personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia, del activismo social, de la política, que nos permitan hablar con una mirada más profunda, con una mirada más pausada, los temas de la actualidad. Estamos en un momento en que la actualidad nos devora, la inmediatez nos devora y hemos pensado que es bueno reflexionar con las luces largas. Eso nos ayuda a entender mejor las circunstancias del mundo en que vivimos y hemos querido traer a estos encuentros, a estas charlas, a estos cafés amistosos, personas que pueden justamente aportarnos muchas cosas para el conocimiento y para la comprensión del mundo que nos rodea. Y por eso hemos querido empezar hoy con un amigo, un viejo amigo conocido, que no necesita muchas presentaciones, pero que nos lo ha puesto bien para darnos una excusa para proponer esta entrevista. Y es que ha sacado recientemente un libro, La pandemia del capitalismo, que ya va por su segunda edición y esperemos que haya muchas más. Y que habréis adivinado de quién se trata con ese título. Es nuestro viejo amigo, Juan Coscubiela, que no necesita muchas presentaciones porque su biografía es conocida más allá de su labor docente, de su formación como jurista, por los años que estuvo al frente de Comisiones Obreas de Cataluña, 13 años, y por su labor en el Congreso de los Diputados, y también por su labor como portavoz del Grupo Parlamentario Cataluña, en aquella agitada legislatura, onceava legislatura, que culminó en 2017 de la manera tan triste y tan brusca que todos recordamos y cuyas consecuencias todavía pagamos. Naturalmente, la idea de esta entrevista, pues como decía, es tener esa conversación pausada. Y entonces, dando la bienvenida a Juan, y antes de que nos hiciera un paco umbral y nos dijera que él ha venido a hablar de su libro, aunque sigue pendiente la actualidad política y da fe de ello su actividad en Twitter, entre otras cosas, entre otros muchos foros, le queríamos preguntar justamente por su libro. Este es un libro que ha nacido un poco como un libro hijo de la pandemia, del confinamiento, y es un libro que pretende darnos una visión global del mundo tras la pandemia. Pero realmente, Juan, el mundo ha cambiado tanto con la pandemia, o sencillamente la pandemia nos ha hecho descubrir cosas que teníamos ante nuestros ojos y que no acabábamos de querer contemplar. ¿Qué tal, Joan? Bueno, buenas tardes, Luis. Quiero hacer una primera advertencia a todo el mundo. Me costará mucho, mucho estar hablando y tomando un café contigo y hablando en castellano, que no es una lengua que nosotros utilizamos para comunicarnos. Espero que no se note mucho. Gracias por esta invitación y por escogerme de Conejido de Indias. Sabes que estoy encantado. Una conversación contigo siempre es un placer. Y si la podemos hacer con más gente, pues mucho mejor. Bueno, yo en el libro intento responder a esa pregunta. El libro tiene más interrogantes que respuestas. Y termina con muchas dudas. Entre otras cosas porque creo que debemos ser conscientes de que estamos en una situación de desconcierto y de perplejidad. Fundamentalmente creo porque los cambios son tan profundos y sobre todo porque las gafas con las que miramos el mundo son unas gafas antiguas. Son unas gafas antiguas, unas gafas de mirar otra realidad. ¿Qué es lo que a mí me parece ver? Me parece ver que hay procesos que ya existían, que estaban en marcha, que se han acelerado. Clarísimamente, por ejemplo, todos los procesos de digitalización. Yo creo que es muy evidente que se han acelerado. Hay de todas maneras procesos que o no estaban en marcha o que nosotros no éramos capaces de detectar que han irrumpido con mucha fuerza. Procesos de naturaleza disruptiva, por entendernos. Ahora, déjame que te diga que creo que posiblemente lo que está pasando aún no lo estamos viendo. Es decir, como le ha sucedido a todos los contemporáneos, de todos los momentos de cambio de época, y este lo es y con mucha profundidad creo, cuesta ver exactamente qué está pasando. En el mejor de los casos se sabe que está pasando algo, pero cuesta saber qué. Y sobre todo su dimensión y su intensidad. Quiero poner un ejemplo. Pero han pasado tantas cosas en este año, si acordáis al principio se especuló con la reflexión histórica de que las pandemias, las grandes pandemias en la humanidad, habían generado procesos igualitarios. Bueno, pues parece que, al menos en estos momentos, eso no es así. Lo que ha hecho es que se aprofundizaron mucho más todas las brechas existentes de clase, de género, clarísimamente entre el mundo rural y el mundo urbano, desde muchas diferencias, desde muchas perspectivas. Entonces, en resumen, lo que te podría decir es que creo que los procesos más significativos están por enseñarse, por enseñar la patita. En tu libro, y a tenor de eso que acabas de decir, hay una cosa, un capítulo, un aspecto, un detalle, que quizá habrá pasado desapercibido para los lectores que no conozcan lo suficiente tu actividad, no conozcan suficientemente tu actividad más reciente. Y es que en el capítulo de agradecimientos, donde tú dices, ¿dónde he encontrado fuentes de inspiración? ¿Elementos de reflexión, materiales para pensar el libro? Te refieres, en un momento dado, a la escuela del trabajo de comisiones. Es una escuela de formación de cuadros del sindicato. Pero realmente llama la atención, ¿no? Porque dices, esa es una fuente de inspiración para pensar todos esos problemas de orden global. ¿Realmente una escuela tan global es una fuente de inspiración realmente viva? ¿De qué discuten los sindicalistas del siglo XXI? Vamos a ver, yo lo explico también en la introducción. Soy hijo de una concepción colectiva de la vida y de la acción política, ¿no? Posiblemente por eso me sienta tan inadaptado en estos momentos ante la sustitución de los partidos políticos por plataformas con liderazgos y escasos espacios de construcción colectiva. Y al cabo de los años, en ese espacio natural que han habido otros, en elitancia política también, en el SUC, iniciativa, pero sobre todo en comisiones he ido acumulando experiencias que he intentado abocar y reflexiones, inquietudes que he intentado abocar en el libro, ¿no? Pero sí, sí, el desencadenante es un poco lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo con la Escuela del Trabajo de Comisiones. Para que la gente lo sepa, para los que no lo conozcan, es un proyecto que nació en el mandato anterior del impulso de Ignacio Fernández Tosho, que tiene la voluntad de contribuir a la formación sociopolítica de los cuadros con más potencialidad de futuro del sindicato. Fundamentalmente a partir de la consultación de que se trata de personas con una gran experiencia sindical en el conflicto concreto, en su sector, en su ámbito territorial, pero al que la orfandad, que muchas veces ha dejado la política a las organizaciones sociales como elemento de espacio de referencia, muchos de ellos, la mayoría, no militan en ningún espacio más que en su sindicato, ha llevado a un cierto vacío, ¿no? Entonces, en esta Escuela del Trabajo intentamos analizar, bueno, los procesos en marcha, lo hacemos a través de un itinerario marco, donde, por ejemplo, analizamos la crisis de las estructuras de mediación social, ¿no? Partidos políticos, medios de comunicación, entidades sociales y también, lógicamente, el sindicalismo. Y sí, sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor es un amor desmedido el que siento yo por comisiones, no lo mejor, seguro. Pero me temo que es en estos momentos el último intelectual colectivo que existe en la izquierda, porque con todas sus limitaciones es un espacio en el que, a partir de la práctica cotidiana, a partir de las experiencias cotidianas, cada uno en su espacio de actividad sindical, cuando se soplarizan, permiten construir proyectos importantes. Quiero poner un ejemplo reciente, ¿no? La propuesta que ha hecho Comisiones Obreras en relación al tema de la vivienda ha sido valorada en términos muy positivos por parte de muchísima gente. Entonces, bueno, cuando intentamos traer a gente que nos ayuda a reflexionar y con los propios alumnos, bueno, alumnos, llamarle alumnos a los cuadros sindicales, un poco los participantes en la escuela, de ahí salen algunas ideas francamente interesantes. Por ejemplo, una, y es que mejor no ser deterministas en relación al futuro, sino intentar ser sujetos activos de la construcción de ese futuro. Esa dedicación tan importante y esa valoración tan importante que haces tú desde la escuela de trabajo y desde la labor de Comisiones Obreras no es un simple retorno a los cuarteles de invierno después de la dureza de las batallas políticas en las que has estado, sino de alguna convicción más profunda. Pero en tu libro destacas de manera reiterada, bajo diferentes prismas, destacas la idea de que la pandemia ha puesto de relieve la centralidad del trabajo. Cosa que es una tesis que da para mucho, ¿no? Porque estábamos acostumbrados en la época, en los años de la globalización feliz, de la llamada globalización feliz y después de la infelicidad de la globalización, a la idea de que la clase trabajadora había abandonado la escena de la historia y que las innovaciones tecnológicas, la digitalización, la robótica, iban finalmente a extender el certificado de defunción de la clase trabajadora. Sin embargo, tú insistes en tu libro en que, bien al contrario de esa visión, la pandemia ha puesto de relieve a nivel mundial la centralidad del trabajo. Es uno de los temas de las razones de reflexión de la escuela, ¿no? En definitiva, se trata de que el sindicato reivindica la centralidad del trabajo porque estamos convencidos de que es así, pero al mismo tiempo porque sin centralidad del trabajo, el conflicto social del que el trabajo es portador pierde toda su centralidad política, que es desgraciadamente lo que ha pasado. Si te fijas, Lluís, si ahora nos retotaremos un año y medio hacia atrás, lo que comprobamos es que los discursos mayoritariamente eran relacionados sobre el fin del trabajo como parte del fin de la historia, ¿no? Y está lleno de artículos en las hemerotecas sobre ese tema. Y rumpe la pandemia y de golpe y porazo descubrimos algo que algunos ya sabíamos y es que los trabajos, en plural, no solo el trabajo asalariado, el trabajo reproductivo, sino los trabajos, muy especialmente los trabajos de cuidados, han adquirido una centralidad espectacular. De golpe y porazo empezamos a aplaudirlos desde los balcones de nuestras casas, porque sabemos que sin esos trabajos, fundamentalmente trabajos muchas veces maltratados en la consideración social, a los cuales damos mucho valor social, pero poco precio. Es decir, les aplicamos unos salarios muy bajos, pues descubrimos eso. Entonces, yo me pongo a reflexionar, y algo ya había hecho sobre esa cuestión, pero detecto claramente una cuestión, y es que, por poco que analices la historia, los trabajos y la forma en que se producen esos trabajos han sido siempre el eje de articulación de las organizaciones sociales de cada momento. Desde el tránsito de los pastores y recolectores a los agricultores ganaderos, que conllevó las primeras formas de asentamiento y parece que también la primera distribución patriarcal del trabajo, desde entonces hasta ahora, cada una de las formas que ha adquirido el trabajo han marcado el tipo de sociedad. Sociedades esclavistas, de servidumbre, la sociedad industrialista con el trabajo asalariado, y llego a la conclusión de que eso va a continuar siendo así, lo que posiblemente sea, con un tipo de trabajo que no es exactamente el mismo que el de la sociedad industrial, ni con las mismas relaciones, ni con el mismo tipo de personas. Pero ese proceso creo que ya se ha iniciado, aunque nos cueste verlo. Una de las cosas que, como decía nuestro queridísimo amigo Josep Fontana, estamos haciendo la historia, aunque en el momento que lo hacemos no sepamos la historia que estamos haciendo. Pero sí, sí, lo hacen en realidad el trabajo. Claro, el problema es que, para eso hace falta también que la sociedad, y especialmente en el ámbito de la política, recupere, convierta esos aplausos de nuestros balcones, que agradecían la centralidad de los trabajos, en la centralidad política del trabajo. Y eso, desgraciadamente, desde mi punto de vista, si se ve, por ejemplo, los debates de la política de los políticos, eso en estos momentos no es así. Por lo tanto, es un gran reto de la política. Aterricemos en la política, o vayamos a la política, porque también es una de las vertientes más tratadas en tu libro. Uno de los aspectos, o de los capítulos centrales de tu reflexión, se refiere o tiene que ver con la crisis de la democracia, la crisis de las democracias. Pero la cuestión que se plantea, el debate que se plantea, y quizás lo que preocupa a mucha gente, es, ¿están realmente en peligro las democracias liberales? Porque también ahí nos habían dicho que de algún modo representaban un cierto final de la historia. ¿Qué amenaza las democracias liberales tal como las conocemos? ¿Ese ciberleviatán del que hablas? ¿Ese capitalismo de la vigilancia? ¿O hay otras fuerzas sociales o otras contradicciones que ponen en peligro las democracias políticas tal como las conocemos? Hablamos de democracia para referirnos a cosas profundamente distintas, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Es igual que pasa con el capitalismo, ¿no? Hablamos del capitalismo para referirnos al capitalismo manchesteriano de Dickens, al capitalismo socialdemócrata, al capitalismo ultraliberal de Thatcher y de Reagan, ¿no? Y con la democracia pasa exactamente lo mismo. La primera expresión, el primer sistema político al cual alguien le puso su nombre era un sistema en el que la Oceania estaba limitada a los patricios, ¿no? Y eso ha ido evolucionando de manera que en cada momento se ha ido ampliando el universo de la democracia. Lo que hoy conocemos como sistemas democráticos están articulados alrededor de una sociedad que es la sociedad industrialista de un Estado que es el Estado-Nación que parece que haya sido siempre la forma de organización política pero en total tiene dos días. O sea, que al lado de la tribu, la familia y la religión la Nación es un imberbe, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción social, ¿no? Y esa democracia, esa democracia que algunos han intentado relacionarla y siempre vinculada al mercado y estableciendo como condición sine qua non una de la otra, eso es lo que está en crisis. ¿Y qué es lo que, desde mi punto de vista, la somete en crisis? Bueno, fundamentalmente dos procesos que además son simultáneos y se interrelacionan. Primero, que ha cambiado el espacio territorial y temporal en el que la democracia actuaba, del espacio territorial de los Estados-Nación al espacio económico, tecnológico, global. Eso es así. Y eso es un cambio del que hablamos mucho pero no somos conscientes de hasta qué punto está dislocando todas nuestras estructuras sociales. Y luego el espacio temporal. Total. Tú y yo hemos hablado mucho de nuestras familias, de la tuya, y claro, así, solo yendo hacia atrás dos generaciones, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros abuelos y abuelas, nacieron y vivieron, especialmente los que estaban en el campo, con un concepto del tiempo que era el tiempo agrario. Y solo conocieron esa manera de medir el tiempo, por estaciones, por cosechas. Muchos de los que en estos momentos están vivos han pasado en poco tiempo del tiempo agrario al tiempo industrial al tiempo digital. Eso trastoca, completamente disloca todas las estructuras sociales que hemos construido para un espacio territorial que es la nación y para un tiempo que era el tiempo industrialista. Yo creo que se ve muy evidente en el comportamiento donde se ve más esa crisis es en la crisis de las estructuras de mediación social, ¿no? Partidos, organizaciones sociales, medios de comunicación. Y la otra, que es brutal, y es que, en definitiva, cualquier sistema de convivencia, y la democracia lo es, necesita para funcionar unos grados importantes de consentimiento. las dictaduras lo consiguen a través del uso de la fuerza, supuestamente las democracias lo consiguen implicando a la ciudadanía. Cuando se producen unos niveles de desigualdad tan brutales como el que estamos viviendo en los últimos 40 años, brutales, y cada vez más en crecimiento, y la pandemia los ha acelerado, se rompe ese consentimiento de la ciudadanía con ese espacio de convivencia que es la democracia. Entonces, bueno, esas creo que son las dos causas profundas. En el libro analizo una cosa que, yo creo, debemos pensar. Nosotros, ahora, nos parece impensable, por decirlo de alguna manera, que en un momento determinado se pudiera calificar como democracia sistemas donde no podían votar las mujeres. Y eso, hasta hace muy poco, en términos históricos, era así. Pero, en cambio, en estos momentos, no dejamos votar a ciudadanos que viven con nosotros, que como no son nacionales, porque no tienen la nacionalidad de nuestros estados, no pueden votar. Es decir, trabajan con nosotros, viven en nuestros barrios, practican deportes con nosotros, construyen entidades sociales, vecinales y sindicatos con nosotros, se contagian como nosotros, mueren como nosotros, pero, en cambio, no pueden votar. Eso es. Eso es una aberración. Lo que pasa es que, como estamos acostumbrados a ello, pues parece que la damos por hecha. ¿Cuál es el problema? Y es que, en las sociedades postnacionales que estamos construyendo, ese nivel de, ese volumen de ciudadanos cada vez va a ser más importante. En el libro cito una cosa que he conocido a través de un buen amigo nuestro, Oriol Nelo, del Grupo Rolac, no, yo cuando me dio esos datos me puse a pensar y se me pusieron los pelos de punta. El 35% de los jóvenes entre 18 y 35 años de las unidades censales más pobres de Cataluña no tienen derecho a voto. Eso es un, bueno, eso es una marginación de un colectivo joven que es una bomba de velojería porque como se basa en una realidad que cada vez va a ser más profunda, que cada vez va a ser más amplia, ciudadanía que en sociedades postnacionales como no es nacional del estado en el que es ciudadano, no tiene sus derechos políticos reconocidos. Más crisis de la democracia que esa no se puede ver. Sí, justamente. Eso tiene que ver con otro aspecto que también tratas en el libro y profusamente, que es el tema de la eclosión justamente de manifestaciones sociales de esa crisis y de ese, hablas en algunas ocasiones, de agotamiento de los materiales, de las sociedades y las estructuras democráticas. Y una de las cuestiones que evocas de manera más pertinente y más recurrente también en distintos capítulos es la eclosión del populismo, de los movimientos populistas y de los movimientos de repliegue nacional. Pero cabría esperar después de la derrota electoral de Trump en Estados Unidos que esos movimientos entren en declive, vayan de capa caída, sean una etapa episodica que se está cerrando de estos últimos años o manifiestan un problema cuya magnitud todavía no acabamos de medir y que sigue bien. Lluís, me acabas de hacer una pregunta retórica porque a esa pregunta tú has dado respuesta en un artículo de esos de los muchos que publicas en tu blog y que tus seguidores esperamos ansiosamente porque normalmente apuntas y profundizas mucho. Claramente no. la derrota de Trump es la derrota electoral de Trump. Entre otras cosas porque yo creo que a veces no somos suficientemente conscientes de que el nacionalpopulismo no está solo anclado en organizaciones claramente nacionalpopulistas. Es decir, el nacionalpopulismo de extrema derecha 2.0. Eso es así. Ya que el nacionalpopulismo en estos momentos es una actitud y una manera de entender la sociedad y la política que está más extendida de lo que nos pensamos. E incluso uno de estos días cuando Daniel Inerarity al cual tú y yo seguimos mucho lo resulta que decía bueno he llegado a la conclusión de que el nacionalpopulismo todo el mundo lo ve en el otro pero no lo ve en sí mismo. Es decir, a veces porque en definitiva el nacionalpopulismo creo que es la típica reacción defensiva ante una realidad que no solo no entendemos y que nos sitúan elementos de perplejidad sino para la cual nuestros instrumentos nuestros útiles democráticos de respuesta no funcionan. eso como como nacionalpopulismo en su conjunto pero por supuesto el nacionalpopulismo de extrema derecha 2.0 está consolidándose de una manera preocupante y me temo que está en ascenso porque en definitiva tú que has leído mucho conoces la historia y la historia de Europa no solo la historia de Cataluña y de España sabes que los poderes económicos cuando ven en riesgo su poder tienen tendencia y cuando además las formas de consentimiento de la democracia no les sirven tienen tendencia a tirar mano de formas profundamente autoritarias y déjame que te diga que lo peor que podríamos hacer creo desde desde las izquierdas es responder con con estrategias frente populistas creo que eso es lo que espera por ejemplo lo que espera Vox y lo que espera Ayuso es que a su a su autoritarismo a su a su concepto frentista del país nosotros le respondamos igual porque en definitiva esa es su victoria eso me permite enlazar con lo con la siguiente pregunta que quería formularte porque aterrizando en nuestra realidad nacional parece efectivamente que el nacionalista y el populista siempre es el otro pero justamente es sorprendente yo creo que las últimas semanas para alguna gente puede haber sido casi una revelación ver que después de años de procés en Cataluña empezaba un proceso en Madrid y que los métodos y las formas con que ha irrumpido y ha propiciado y ha precipitado una campaña electoral Díaz Ayuso recuerdan casi con un cierto mimetismo formas que hemos conocido en los últimos años en Cataluña que tenemos ahí un choque del futuro va a ser un choque de populismos pero sobre todo tú lo apuntabas un poco al final de tu anterior comentario ante esa eclosión y ante ese choque de diferentes populismos que toman casi un aire regionalista ¿se está manejando bien la izquierda? Es decir la respuesta a esos populismos es otro populismo de izquierdas porque hay una discusión en la izquierda alternativa sobre qué se pudiera ser un camino viable para responder a esos populismos de carácter de sesgo autoritario de sesgo conservador reaccionario la respuesta podría ser otro populismo de izquierdas Sí si te fijas Lluís ahora nos hemos dado cuenta de ese cantonalismo castizo de Ayuso porque como lo ha exagerado tanto se ve más pero ese eje cantonalista de la de la política española hace tiempo que está entre nosotros y me he alcanzado en muchas ocasiones de advertir que en algunos momentos por ejemplo Rodríguez Ibagi que fue presidente de la Junta de Extremadura o José Bono dos líderes con un carisma que mantuvieron durante mucho tiempo sus mayorías absolutas en sus respectivos comunidades autónomas ejercían lo que yo en algún momento llamé como como un puyolismo cantonalista hasta el punto de que algunos amigos míos extremeños por cierto por lo tanto respetuosos de su tía a Rodríguez Ibagi le llamaban y le llamábamos entre nosotros el bellotari ¿por qué sucede eso? sucede por una cosa que es desde un punto de vista muy evidente en la medida que el conflicto social alrededor del trabajo ha perdido en los últimos años la centralidad de articulación de la política que ha tenido durante el siglo XX una parte del siglo XX ese vacío lo llena el conflicto identitario del cual el conflicto territorial es una parte hace mucho tiempo que eso está sucediendo en España es decir la ausencia de 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 proyectos de claramente de alternativos de sociedad entre izquierda y la derecha está 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 conllevando clarísimamente que ese espacio vacío lo llene ese ese cantonalismo por entendernos lo que pasa es que lo de Ayuso es en su grado extremo y y y y no yo creo que no lo está las izquierdas en general hablar de las izquierdas en este momento siempre es un poco relativo ¿no? a qué nos estamos refiriendo pero existe cierto cierto riesgo en las en las izquierdas en algunas izquierdas de responder a ello en el terreno predilecto para la extrema derecha y y lo estamos viendo un poco en el debate de 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 las elecciones generales en Madrid yo cuando hablo con mis compañeros del sindicato especialmente con la gente que trabaja en el sur de Madrid que es la zona más deprimida económicamente con unos niveles de de exclusión social brutales y que como pasa con muchos de los barrios las ciudades ocultas que diría Marc Andreu que y barrios ocultos que hay en Cataluña con niveles de de abstención brutales lo que me dicen es oye a esa gente que tiene que votar sí o sí si queremos que Ayuso no continúe gobernando a esa gente no se le motiva con frentes antifascistas se le motiva fundamentalmente con proyectos que al menos en el papel pongan la prioridad clarísimamente de las condiciones materiales en las que en las que viven esas personas y eso yo diría que que se está se está perdiendo no es así y que se corre el riesgo de de una factura de pagar una factura muy importante porque eso Luis tú y yo lo hemos comentado muchas veces es decir si a la gente si a los sectores sociales más excluidos que son los que necesitan más las políticas y las políticas de izquierda no se sienten interpelados por la política institucional se desentienden y si esos sectores se desentienden los resultados son unos pero eso provoca un cierto corrimiento ¿no? de de todos los partidos políticos incluso los que dicen que no a buscar el voto algunos llaman de centro ¿no? a buscar el voto de los que votan entonces se produce un círculo vicioso de tú no te preocupas de mí te has desentendido de mí yo me desentiendo de tus elecciones ¿no? y eso desgraciadamente está pasando y yo no diría que que a esos colectivos se les motive generando políticas frentistas sino al contrario intentando dar respuesta a sus problemas cotidianos es un libro que se inscribe en la continuidad de una reflexión política que iniciaste con el libro anterior con Empantanados y justamente en este libro también vuelves insistes digamos actualizas tus reflexiones las reflexiones que ya avanzabas en tu trabajo anterior y dices en Cataluña a pesar de que han transcurrido tres años desde el 2017 seguimos seguimos empantanados ¿no? y bueno ahora estamos pendientes de la formación o no del nuevo gobierno de la Generalitat con una presidenta del Parlamento nueva presidenta que bien ha anunciado unas formas un talante de confrontación y que puede abocarnos a a un gobierno de nuevo inestable ¿estamos condenados realmente a la decadencia? en el libro dices dices que no hay una solución inmediata pero ¿se vislumbra alguna posibilidad de romper de salir empezar a salir del bucle en que parece que estamos condenados todavía? yo como soy un pesimista esperanzado porque optimista en estos momentos es muy difícil serlo pero esperanzado sí y además estoy absolutamente convencido de que el futuro no está escrito creo que sí para eso debemos intentar hacer un buen diagnóstico de la situación ¿no? lo intento un poco en el libro como tú dices dando continuidad a empantanados que es una experiencia digo al principio que de la misma manera que la pandemia del capitalismo nace de mis reflexiones colectivas y de un espacio como es la escuela del trabajo empantanados y tú lo sabes muy bien nace de aquello que llamamos la patrulla nipona ¿no? el núcleo de Cataluña que reflexionábamos sobre lo que está pasando en algún momento y yo diría que están pasando en Cataluña muchas cosas no solo estamos empantanados sino que estamos ensimismados en nosotros mismos es decir ahora lo estamos viendo yo a través de mis responsabilidades en la escuela y los contactos con la dirección del sindicato lo que detecto es que prácticamente todas las comunidades autónomas están en estos momentos moviéndose de manera muy activa para intentar aprovechar al máximo todos los recursos de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia ¿no? la Next Generation de la Unión Europea en cambio la crisis política institucional que vive Cataluña hace que aquí nadie esté pensando en esa cuestión sí hay papeles formales pero tenemos delante un reto importante que es el tema de Nissan ¿no? que está pendiente de encontrar una salida y bueno y las pocas cosas aparte de la lucha sindical las pocas cosas que se hacen se hacen desde de gobierno central porque el gobierno catalán está absolutamente ausente de eso ¿no? estamos ensimismados ¿por qué estamos ensimismados? yo me he atrevido a hacer una apuntar una teoría que ciertamente es un poco abisgada y tampoco tampoco la tengo clara por eso tampoco la terminé de apuntar en el libro ¿no? creo que hay eso que hemos hablado mucho tú y yo también de eso la nueva mesocracia catalana a diferencia de la mesocracia de principios del siglo XX o de la que se fue construyendo después una mesocracia que tiene un peso en la que tiene un peso muy importante lo que pudiéramos llamar los sectores públicos ¿no? que viven en estas crisis protegidos dentro de la ciudadela de los vientos huracanados que provocan las crisis ¿no? que no se puede decir que no les afecten especialmente cuando se trata de una crisis sanitaria por supuesto que les afecta pero en su dimensión más económica no entonces eso es lo que me iba a pensar además de una convicción profunda del independentismo de los votantes independentistas además de que no se ha sido capaz de construir una alternativa para permitir motivar a esos sectores de la sociedad hay ese factor que hace que que no exista en una no existe una percepción entre entre lo que tú votas y las consecuencias que eso tiene y yo diría que eso nos lleva a una situación de ese estilo y desde mi punto de vista solución sistémica no hay pueden haber algunas micro salidas pero para eso es imprescindible que se cierre la etapa iniciada en el 2015 y no se ha cerrado la prueba es que prácticamente si te fijas no sé si has tenido oportunidad de leer seguro que sí el pacto que han hecho es que la República en el ACU se parece un poquito a la declaración aquella famosa del 9 de noviembre del 2015 que es el origen del desastre con un tono más sosegado es decir ahora ya no se habla de desobediencia al Estado del nuevo conocimiento del Estado pero se habla algo así como de entablar un nuevo conflicto democrático con el Estado es decir yo me lo leo y tengo la sensación de estar viendo un mundo irreal entonces claro mientras mientras en el independentismo se mantenga esa pugna insomne entre Esquerra Republicana y los posconvergentes ahora en Junts per Catalunya me temo que va a ser complicado iniciar una nueva etapa una pugna insomne y eso tú y yo lo hemos hablado también mucho que tiene orígenes muy profundos no es de hace dos días no es con Puyol eso estaba así en el espíritu de de los años 30 del siglo pasado y tú has escrito sobre ello que parece como si fuera una batalla por la hegemonía en un sector de la sociedad por la hegemonía por la mayoría en un sector de la sociedad que nos está condicionando muchísimo y además el otro alimenta claro ¿quién mueve? ¿cómo le podemos exigir a las fuerzas políticas españolas que muevan pieza? nos lo podemos exigir pero ¿quién mueve pieza en España habiendo una lectura tan poco realista de lo que está pasando en Cataluña por parte de los sectores del independentismo es decir es dramático es decir que se continúe hablando del Consejo de la República y de Waterloo como si fuera una estructura democrática que puede llegar que a unos pretenden que dirija la acción del Parlamento bueno no sé a veces es que me cuesta me cuesta entender cómo eso pasa y nadie se da cuenta que eso es la antítesis de la democracia o sea bueno sí que no nos damos cuenta pero somos minoría justamente has evocado en este último comentario una cuestión que me parece trascendente o trascendental que es el tema de los fondos europeos yo creo que sería el momento de hablar de Europa porque en tu libro hay también un hilo conductor que es esa idea de que afrontamos desafíos riesgos problemas de carácter global desde gobernanzas locales y que esa contradicción es la que determina pues es la que explica muchas de las dificultades de incertidumbres y desazones en que se mueven nuestras sociedades pero justamente hablemos de Europa en esta pandemia que ha ocurrido realmente con Europa ha entendido que debía dar un giro hacia una cooperación más estrecha que debía dejar atrás políticas que en la en la última crisis en la crisis financiera de 2008 se transformaron en una en un austericidio sobre todo para los para los estados del sur ha sido una respuesta simplemente pragmática de los estados industriales que han querido evitar que se hunda el mercado ahora hay una discusión sobre la eficiencia de la digamos de la nomenclatura de Bruselas para gestionar un tema tan complejo como es el de la vacunación ¿en qué punto está Europa? ¿es realmente un elemento podemos mirarla con esperanza o con temor? Europa la veo siempre con esperanza entre otras cosas porque como estoy profundamente convencido que nos toca construir espacios políticos que sean capaces de gobernar una economía global y no soy capaz de ver otro dentro de sus limitaciones sus contradicciones algunas veces sus miserias como por ejemplo con el tratamiento de la inmigración Europa siempre la veo en positivo pero si te fijas ¿qué le ha pasado a Europa? Bueno en un momento la Europa que hoy estamos analizando no tiene nada que ver con lo que había a principios del 2020 no sé tú pero yo los primeros meses del 2020 llegué a escribir que Europa estaba en una situación en la que o había una reforma en profundidad o saltaba por los aires una crisis de identidad brutal una desconfianza brutal y de golpe y porazo hace una cosa las instituciones europeas hacen una cosa que rompe con la lógica con la lógica de la crisis anterior que es que entiende la importancia de la cooperación y se pone a poner en marcha estructuras de cooperación y los fondos de reconstrucción y resiliencia son unos de ellos pero bueno es que no solo son los fondos la manera en que se financian esos fondos emitiendo deuda europea es es un sacrilegio para la para los conceptos de la Europa de hace un año lo mismo con la interrupción de las sacrosantas reglas del déficit y de la deuda o o de las ayudas a las empresas de momento todas todas los grandes dogmas de Europa hasta inicios del 2020 de momento están en suspensión y se han sido sustituidos por otros ¿por qué ha pasado eso? es una pregunta y ¿eso se va a consolidar o va a ser solo una flor que no hace verano? bueno yo creo que que ha sucedido porque mucha gente en Europa ha entendido que a una pandemia planetaria solo se le podía responder con estructuras de cooperación que esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido también eso lo propicia el hecho de que esta es una crisis distinta a la del 2008 2011 2014 una crisis que confrontaba a deudores con acreedores y por lo tanto especialmente los países que representaban a los acreedores hicieron todo lo posible para salvaguardar sus créditos aunque sea penalizando y aprovechando la oportunidad para penalizar a los a los países deudores y a los sectores sociales deudores en el sentido de que no llegan a final de mes esta es distinta esta yo creo que se ha apreciado clarísimamente que es una crisis que afectaba a todo el mundo en la que sí que hay diferencias de clase por supuesto y territoriales de mucho tipo pero que nadie quedaba excluido y que sobre todo podía llevarse por delante el mercado único que es un gran capital económico que tiene Europa y entonces de ahí han salido una serie de iniciativas políticas el Banco Central Europeo está haciendo una serie de cosas que las tiene prohibidas lo cual pone de manifiesto que en relación a Europa a lo mejor los grandes debates son necesarios pero lo que son necesarios otra vez son las micropolíticas las micro discontinuidades el Banco Central Europeo está haciendo en estos momentos una cantidad de virguerías en términos monetarios que teóricamente no lo puedo hacer desde la perspectiva de hecho la prueba es que la rebelión del Bundesbank que ha llevado al Tribunal Constitucional alemán las actuaciones del Banco Central Europeo entonces eso es la respuesta ¿por qué ha pasado? ¿se va a consolidar o no? pues no lo sé de los puntos lo que se ha acordado es que hasta el 2022 van a mantenerse esa excepcionalidad muy probablemente muy probablemente la respuesta esté en consolidar esta lección que nos ha enviado la pandemia y es que en un mundo global con epidemias planetarias marcado por la interdependencia de todos es estúpido absolutamente estúpido y suicida no abordar estrategias de cooperación y Europa es un gran espacio de cooperación sin duda con muchas debilidades pero por ejemplo en la gestión de la pandemia por cierto nadie garantiza de que cada uno de los países por separado lo hubiéramos gestionado mejor desde ese punto de vista y tiene un problema sin duda la construcción de decisiones es mucho más fargosa mucho más lenta menos verticista pero tiene una gran virtud y es que precisamente esa debilidad se puede convertir en una gran fortaleza porque es la fortaleza de la construcción a partir de una mentalidad federal no digo estructuras que es otra cosa eso viene después de una mentalidad federal una mentalidad de cooperación una mentalidad de lealtad y yo viendo este este año la verdad es que el balance de Europa me parece francamente positivo yo no me lo imaginaba sinceramente si a mí me dicen que en marzo del 2021 si me dicen en marzo antes del 14 de marzo del 2020 que un año después Europa estaba con este nivel de protagonismo y de activismo yo no me lo creo y eso quiere decir que hay más margen de maniobra del que nos creemos siempre y cuando uno no adopte las aptitudes del carlismo conservador catalán personificado por Carles Puigdemont que cuando una cosa de Europa no le gusta rápidamente califica Europa como un conjunto de pueblos decadentes esas son otras cosas que también deberíamos tomar nota de la herencia de ese carlismo que en Cataluña como en España siempre ha sido dos carlismos ese carlismo llamémosle más popular que luego terminó canalizándose hacia formas anarquistas y así y el capitalismo más conservador rural con fuertes raíces religiosas que yo creo que expresa claramente Carles Puigdemont vaya no lo digo yo lo ha explicado él y además se siente orgulloso de ello Hace unos días y a tenor de de los cambios y de las posibilidades que habría ese giro en las políticas europeas hablábamos con un amigo un viejo amigo y conocido muy apreciado que Paulestia que decía él también es una especie de pesimista esperanzado y además con lo que ha tenido que apechugar en su experiencia política se entiende decía que los fondos europeos pueden ser una gran cosa pero también pueden ser una gran fuente de decepción si no sabemos gestionarnos si no sabemos abordarnos de una manera apropiada los fondos europeos pueden ser una escuela de federalismo más allá de las estructuras una escuela de espíritu federal es decir de cooperación multinivel de las administraciones o van a ser un elemento de disputa y de agravios comparativos porque hemos visto justamente cuando se ha abordado determinados proyectos se ha abordado determinados proyectos pienso por ejemplo en la transformación en la electrificación de la industria de la automoción en que han surgido ya disputas y voces contradictorias sobre la explotación del litio por ejemplo bueno que va a ser la oportunidad para el agravio comparativo eso está seguro eso está seguro porque si te fijas Lluís unas cosas que comento también en el libro en relación a la crisis del estado en el caso concreto de España que es en parte también el desgaste de materiales y la crisis de aluminosis del estado autonómico ante la falta de un proyecto federal porque España es un país muy descentralizado mucho 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 pero escasamente federalizado a veces se confunden a esa España tiene unos niveles de descentralización superiores a los estados federales sí sí pero que lo que caracteriza a los estados federales no solo su nivel de descentralización política de las unidades subcentrales que se llama lo que caracteriza un estado federal es que junto a ese nivel de descentralización existe cultura mecanismos instituciones que garantizan la cooperación federal y la lealtad federal y España no los construyó en 78 y no los ha construido y ese vacío lo llena el agravio comparativo que comentamos antes en relación a Bono y Barra que se mantienen en estos momentos con personajes como Lambán en Aragón es decir aprendices de un o Ayuso el caso más extremo entonces está garantizado desgraciadamente el agravio comparativo porque tampoco yo diría que tal como están las cosas las garantías de que se pueda gestionar con un espíritu federal yo no las veo es uno de los temas que hemos trabajado mucho mucho en la escuela para poder analizar y así y alguna aportación ha hecho comisiones obreras a la configuración hay algunas ideas que 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 a mí personalmente me gustan que son poco conocidas que vamos a ver si se si se respetan o no el eje central de estos fondos de reconstrucción gira alrededor de una cosa que se llama los PERTES que que es un espacio de colaboración público-privada una primera cosa que se tuvo que hacer desde Europa y también desde el gobierno español y desde las entidades y desde los sindicatos es explicarle a los presidentes de comunidades autónomas que eso no iba como con los restos con los fondos europeos tradicionales con regla de tres ¿qué población tengo? ¿qué población parada tengo? a mí me toca eso yo hago de mi capo un sallo y tú no te enteras o máximo doy cuentas después no, eso no va así es decir que se trata de proyectos que quieren tener una dimensión global ¿no? entonces en esos PERTES en los criterios que ha establecido el gobierno español hay elementos que propician ese planteamiento por ejemplo se plantean que tienen que ser espacios en los que al menos participen que haya una empresa atractora pero que al menos participen cinco empresas que afecten al menos a dos comunidades autónomas que en un porcentaje muy importante participen pequeñas y medianas empresas para que no se produzca esa situación eso en la teoría está articulado para que sea así luego en la práctica hay muchos riesgos por ejemplo hay el riesgo de que como suceden en otros espacios terminan siendo recursos cautivos de aquellas empresas que tienen más capacidad para apropiarse de esos recursos ¿no? que puedan ser también hay el riesgo de que puedan ser también recursos o proyectos que terminen transfiriendo ventas públicas europeas a ventas privadas ¿no? pero bueno es un riesgo que vale la pena correr ¿no? el otro día precisamente en la escuela analizábamos eso y con uno de los profesores nos decía es que uno de los problemas que existe en las comunidades autónomas es que a sus direcciones políticas a sus gobiernos les cuesta mucho identificar cuál es su fortaleza para concentrar todos sus esfuerzos en eso y todo el mundo se fija en lo mismo de una manera muy gregaria y eso tenía que ver con la batalla sobre dónde se instalan las plantas de batería y dónde se consiguió el litio y esas cosas ¿no? es una cosa vieja cuando en un momento determinado imagínate si va la cosa ocurriendo en un momento determinado en España se puso de moda de que el futuro de la industria de automoción pasaba por su transformación en parte en la industria aeronáutica y que nosotros teniendo en cuenta que había Toulouse aquí lo que habíamos que tenía que hacer España es crear tres hubs de industria aeronáutica ¿no? y de Gopo Padoza aparecen tres propuestas una en Madrid otra en Sevilla y otra en Cataluña claro es impensable que una industria aeronáutica con un nivel de concentración como el que hay cuando tienes además Toulouse Airbus ahí España podían en mejor de los casos generar un hub de una industria proveedora de Toulouse pero una no tres ¿no? pero eso ya pasó entonces y ahora nos puede pasar otra vez lo mismo ¿no? pero ¿por qué todo el mundo tiene que estar concentrándose en el tema de las baterías? por ejemplo hay una cosa muy importante la vamos a tratar justo este viernes en la próxima sesión de la escuela bueno hablo estamos grabando un día y no sé cuándo va a salir esto pero bueno el viernes veintitantos va a salir analizamos uno de los grandes potenciales que tienen esos fondos para la potenciación de la España vaciada que no es sólo Teruel Soria o Cuenca que es las España vaciadas que hay dentro de cada comunidad autónoma mucho más de lo que se cree es decir Lleida la segunda provincia más grande en territorio de España después de Badajoz creo con unos niveles de población por kilómetro cuadrado pequeños y verdaderos desiertos desde el punto de vista económico entonces bueno yo creo que sí hay riesgos en los fondos pero hay sobre todo grandes oportunidades que bueno que van a saber aprovechar en Euskadi han hecho un proyecto espectacular desde ese punto de vista y eso no depende sólo de que tengan el cupo y el concierto depende de que hace mucho tiempo en su primera reconversión tuvieron claro que la industria no tenía que desaparecer de Euskadi sino que que lo que tenía que hacer es transformarse justamente por eso hablando de riesgos y de y de esos cambios de política de digamos de ese cierto momento disruptivo en la en la política europea en tu libro evocas una cuestión que que bueno que tarde o temprano tendrá que abordar coger el toro por los cuernos también en Europa al respecto y Tomás Piquetí lleva tiempo insistiendo en eso que es la cuestión de la deuda la cuestión de la deuda hoy justamente salía la noticia de que finalmente por indicación de los digamos de la unificación de los sistemas de contabilidad nacional inspirados y instados desde desde la Unión Europea en España habrá que incorporar a la a la deuda pública los resultados del 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 Banco Malo que en su momento fuese desagüe para digamos la la reactivación o el reflotamiento de las entidades financieras en la crisis anterior eso va a suponer un incremento de de la deuda pública española y del y de el déficit lógicamente en ese sentido la cuestión que se plantea es bueno eso va a ser una un desafío para la Unión Europea pero mientras llega eso no llega un gobierno progresista de izquierdas como el de como el de Pedro Sallet que tiene digamos una agenda de reformas en materia de derechos laborales de acceso a la vivienda en materia social en materia en materia salarial de incrementos salariales prometidos por ejemplo en el salario mínimo la perversión del salario mínimo tiene margen o va a tener un margen muy estrecho mientras Europa no aborde una manera digamos más atrevida de tratar la deuda de los estados porque eso va a ser un factor muy constrictivo dices tú lo dices en tu libro eso es algo que sigue atenazando las políticas de todos los estados lo que ha pasado con el Sareb es una crónica de una noticia de una muerte anunciada si ahora fuéramos a buscar la hemeroteca de los debates del congreso lo digo porque me tocó en su momento discutir con Luis de Guindos sobre esa cuestión estaba anunciado porque todo el mundo sabía en aquel momento que se estaba haciendo una sobrevaloración de los activos que los bancos transferían al Sareb fundamentalmente para que los balances de los bancos no quedaran más deteriorados contablemente de lo que ya estaban y a pesar de la cantidad de veces que Luis de Guindos dijo y Rajoy que eso no nos iba a costar nada a los españoles estaba cantado que eso sea así y bueno se ha ido trampeando trampeando contablemente hasta que al final resulta que claro es imposible esconderlo eso en relación a Europa y por tanto ha tenido que emerger esa deuda eso va a seguir lo cual aumenta aún mucho más la presión ¿qué va a pasar? no lo sé yo creo que no lo sabe nadie ¿por qué? porque depende de muchos factores depende de cuál sea la intensidad de la recuperación económica en Europa y en España depende también de qué pase con los tipos de interés depende también de si se vuelve o no se vuelve a una política monetaria ortodoxa por parte del Banco Central Europeo depende también de lo que haga la Gaseba Federal de Estados Unidos depende de tantísimas cosas que es es imposible saberlo lo que sí lo que sí me atrevo a decir y me he atrevido a decir en el libro es que el conflicto que se da en estos momentos entre deudores y acreedores desde mi punto de vista es una de las expresiones mayores de la lucha de clases global del siglo XXI a ver si soy capaz de explicarme en estos momentos como consecuencia precisamente del desequilibrio de poderes entre una economía y un poder económico globalizado que le da mucho poder para moverse por todo el mundo y unas instituciones nacionales locales que no tienen capacidad para gobernar esa globalización lo que se produce fundamentalmente es una distribución muy muy desequilibrada de la riqueza tremendamente desequilibrada y se produce en términos entre capital y trabajo pero incluso entre los trabajadores el diferencial que hay en estos momentos en las empresas entre el salario más alto y el salario más bajo resulta increíble yo me acuerdo cuando en los años 70 finales 70 principios 80 en comisiones obreras planteamos que la la escala salarial el abanico salarial discutíamos si podía ser más allá de 1.3 1.4 claro en estos momentos este debate suena a estúpido porque las diferencias son brutales entonces ¿qué produce eso? produce un sector de la sociedad que es muy amplio en términos cuantitativos pero que al mismo tiempo está muy concentrado que tiene una gran capacidad de ahorro tanto es así el otro día leía que en estos momentos hay 300 billones 300 billones de dólares en activos susceptibles de ser invertidos en los mercados excluyendo los activos inmobiliarios es decir activos líquidos 300 billones de dólares que ahí hay de todo desde los famosos fondos de inversión hasta los fondos de pensiones de los trabajadores japoneses norteamericanos noruegos los fondos soberanos los ahorros cuando los ahorros daban algo de todos nosotros ¿no? ahí está ahí está metido todo entonces claro eso es el interés que tiene ese ahorro por rentabilizar ese ahorro a través de procesos de inversión presiona de manera brutal y lo hace en relación a los sectores sociales que tienen fundamentalmente sus ingresos solo a través del salario y de salarios presionados a la baja precisamente por ese desequilibrio de poder entre economía y política pero también en relación a los estados es decir todas las políticas de reducción de la fiscalidad han debilitado al estado eso la privatización de sectores enteros de la economía y que tú lo sabes lo hemos comentado analiza un poco la evolución de los sectores públicos en todos los países y dice bueno claro es que aquí incluso de los países como la Rusia en estos momentos o China ¿no? China un país donde hace unos años tenía prácticamente toda su su economía tenía propiedad del estado en estos momentos eso está en el 30% es decir que eso genera unos desequilibrios brutales y ese yo creo que es el gran feto desde mi punto de vista mientras se mantenga ese desequilibrio de la riqueza tan brutal que después se expresa en ese en ese conflicto entre acreedores a nivel global y deudores los acreedores ahorro que buscan altísimas rentabilidades que luego están detrás por ejemplo de la crisis de la vivienda y de las dificultades de acceso a la vivienda que se ha convertido en un producto financiero refugio y luego personas que para vivir no tienen ni con su salario y estados estado español muchos estados que para cumplir sus funciones sociales necesitan deundarse en esos mercados mientras ese desequilibrio exista la desigualdad va a ir creciendo de manera brutal y la democracia aumentando su crisis de manera exponencial y ese yo creo que es un gran reto y ahí Europa puede jugar España puede gestionar los gobiernos respectivos como pueda entre los entresijos pero está creciendo que ahí Europa sí que puede jugar un papel importante siempre parcial porque es una parte solo de la economía mundial con eso llegamos un poco a los capítulos finales de tu libro que son muy atrevidos y es de agradecer exageradamente atrevidos no yo creo oportunamente atrevidos porque porque tenemos una sobreabundancia y es y hay que valorarlos en lo que en lo que aportan como reflexión y como comprensión de la realidad pues muchos trabajos de análisis incluso análisis pormenorizados de distintos aspectos de la situación que estamos viviendo pero hay pocos pocos que se atrevan a decir y qué habría que hacer hacia dónde habría que ir y justamente en la parte final de tu libro tú nos hablas de una perspectiva esbozas y nos hablas incluso intentas detallar desgranar en qué podría consistir lo que tú llamas un nuevo pacto civilizatorio y al mismo tiempo también al final después de hablarnos del pacto civilizatorio nos hablas del mientras tanto eso qué es al final es una especie de programa máximo y programa mínimo de la socialdemocracia del siglo XXI no qué va qué va pobre de mí eso yo creo que es la consecuencia de mi de mi cultura sindical que dice que tú no puedes solo limitarte a criticar sino que tienes que ir con una propuesta tuya y eso supongo y eso bueno me pongo a escribir ya me pongo a escribir con con el temor de que llegue esa parte final que después de haber dicho todo aquello que no te gusta y que analizas y bueno y ahora qué hacemos y es verdad es la parte en la que el vacío tú lo sabes con que te enfrentas cada vez que escribes como te pones delante de una cuartilla bueno ahora el ordenador en esa fase eso ya no es que es temor es verdadero pánico y la verdad es que me ha costado mucho y estuve a punto de no meterla porque no terminaba de estar a gusto con ellas y al final me he atrevido bueno me he atrevido creo que lo único que puedo aportar eso es es que estoy profundamente convencido que la paradoja tenemos que resolver la paradoja de estos momentos estamos en un momento en el que el capitalismo no tiene alternativa es decir a ti y a mí nos cuesta mucho decir esas cosas pero como sistema socioeconómico los que hemos vivido en una utopía una utopía que se convirtió en distopía en todo lo mejor hasta te diste cuenta antes que yo por tu cultura política yo tardé un poquito más ¿no? yo siempre digo lo mismo que los independentistas no son los primeros que han caído en la disonancia cognitiva yo he vivido en esa disonancia cognitiva en relación al socialismo real durante mucho tiempo eso es así pero el capitalismo en estos momentos no tiene es un sistema socioeconómico hegemónico no tiene alternativa pero al mismo tiempo es un sistema socioeconómico que tiene los pies de barro porque tiene una capacidad de destrucción medioambiental brutal lo estamos viendo la pandemia es hijo de eso por mucho que se quiera no dar como el cambio climático la pandemia oculta tiene una capacidad de creación de desigualdades brutales y lo estamos viendo lo que pasa en nuestros últimos 40 años es brutal y al mismo tiempo de erosión de la democracia porque van todo disolubilmente unidos pues ante eso ¿qué hacemos? bueno pues a lo mejor hay que plantearse que eso supone a lo mejor no solo la crisis del capitalismo sino es una pregunta que no he sabido responder sino si es una crisis mucho más amplia que es una crisis de una cierta civilización y por eso apunto ahí una idea y algunos miembros de lo que eso que llamamos pacto de lo que llamo pacto global civilizatorio porque ha de ser global eso ya no si algo ha demostrado estas crisis últimas es que ya lo sabíamos pero sobre todo se ha puesto de manifiesto es que el pacto social que nació a partir de los años 40 50 del siglo pasado saltaba por los aires por muchas razones pero no sirve ya cualquier intento de construir otro pacto social o cosa que se le parezca en este pacto por eso que he preferido llamarle pacto civilizatorio o es global o no será pero bueno claro el papel lo aguanta todo entonces claro está ahí puesto el problema es quién y eso cómo cómo se hace quién lo hace lo hemos hablado mucho eso eso quién lo hace si esa era la pregunta la pregunta del millón final para concluir nuestra nuestra charla te la formulé amablemente y un poco poco consciente de que yo mismo tenía dificultades para responder la pregunta que planteaba y todo eso quién lo hace pues esa es la pregunta del millón para el siglo XXI quién lo hace quién va a protagonizar quién va a impulsar qué fuerzas van a impulsar ese pacto civilizatorio esa transición hacia una globalización en otros términos sociales democráticos progresistas que encajen con las necesidades de la humanidad de Oriente quién va a impulsar eso bueno pues vamos a ser sinceros no pues no lo sabemos y posiblemente no lo sepan nosotros como no lo sabía nadie antes de la revolución burguesa o no lo sabía nadie quien iba a pensar que en un país tan poco industrializado y con tan poca clase obrera como era la Rusia en aquel momento surgiera que el proceso con todas sus contradicciones claro precisamente por eso no lo sabemos ahora he llegado a la conclusión de que por eso una de las cosas que la historia enseña y es que para producir ciertos procesos de cambio de hay que imaginarlos es decir la historia de la humanidad es la historia de los relatos de hecho las religiones son relatos las ideologías son relatos desde el punto de vista es decir si no hay un relato no hay no hay nada perdón por si alguien no me entiende no me refiero al relato en su faceta de tierrada y descompuesta de los spin doctor que a todo le llaman todo le llaman relato que es eso que dura lo que dura en la noticia en las redes o sea un momento del espíritu nada no me refiero al relato en el sentido profundo del término que le da la historia y a lo mejor más que preocuparnos de quien de quien lo hace que también pues a lo mejor deberíamos dedicar un cierto tiempo a ver cómo imaginamos ese pacto civilizatorio pero para eso hay que hay que desaprender mucho porque con estas gafas que llevamos tú y yo muy probablemente no no sepamos capaces de verlos y sobre todo claro olvidando reglas básicas sin olvidar las reglas básicas de la política la gran dama que diría nuestro entrenable José Luis López Buya la gran dama de la coordinación de fuerzas o el tiempo de tu queridísimo Trotsky en materia prima de la política bueno no lo sé supongo que es una tarea para para las generaciones más más jóvenes pero yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo y bueno de momento de momento creo que ha pasado desapercibido es de los pocos que no lo ha comentado porque me han hecho muchas entrevistas y todo el mundo se ha quedado en la anécdota y eso lo cual no sé cómo interpretarlo sinceramente o me han tratado como loco o es que me gusta que la coyuntura tira mucho y el relato del spin doctor manda más que el relato de la historia bueno quizá quizá haya que interpretarlo como como lo segundo ¿no? que que vivimos vivimos comidos por la actualidad por la inmediatez en todo caso tú te lo has pasado bien escribiéndolo y yo creo que muchos nos lo pasamos bien y nos incita a pensar leyéndolo bueno pues es eso un poco lo que decías el viejo Marx decía que la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver y eso creo que es una reflexión muy muy atinada para los tiempos que nos ha tocado vivir pues bueno pues hasta aquí hasta aquí la charla y muchas gracias por el tiempo por el tiempo que nos has brindado por tus reflexiones esperamos iniciar una serie y que esto sea al principio de una larga amistad con mucha gente porque ese tipo de reflexiones ese tipo de comentarios pausados tratar de ir al fondo las cosas es de las cosas que más necesitamos volveremos como diría Terminator volveremos volveremos con más gente porque tenemos una cartera de invitadas y de invitados que vamos a ir gestionando en las próximas semanas para seguir abordando temas de actualidad y con esa mirada larga como la que nos ha propiciado hoy Joan Coscurio muchas gracias y un fuerte abrazo